Ya está listo Ya Ah bueno, a ver A ver, aquí nos vamos a quedar Esto que sabe ¿Qué? Me estás diciendo tarado No, tardado Pero bueno Ah sí, tardado T-A-R-D-A ¿Cómo se pronuncia tú? Tarr Tarr Dado Tarr Oye, no saliste como dijiste que ibas a salir ¿Por qué todos gritan? Porque no traje ropa y tenerme buena, así Oh Dios Buena el seren Super linda Super feliz Es incómodo De hecho Pero el usa Casi, 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 casi ya Nooo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Lo vi en la semana. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Que me esperes, chingados! ¡Me voy a caer! ¿Por qué me estoy cayendo?